Buenos días, tengan todos que nos acompañan el día de hoy. El primer año del gobernador dejó dos grandes vacíos. El primero en cuanto a la transparencia en el manejo de recursos y la licitación de los uniformes. En el segundo, en cuanto a seguridad en el estado de Quintana Roo. Como es bien sabido, en el presente año 2017, fue lanzada la convocatoria para la licitación de uniformes escolares para alumnos de escuelas públicas quintanarruenses. La inversión sería de 104 millones de pesos, de los cuales representaría una reactivación económica de fomento de empleo y apoyo a los empresarios locales. Como lo marca la ley, se sometió a un concurso de hechuras de tales uniformes. Sin embargo, al momento de dar a conocer la empresa ganadora, en las noticias y redes sociales, se le dio una gran duda. En particular, la cual cuestiona lo siguiente. ¿Por qué no fue una empresa licitada de quintanarruenses? La población del estado y las empresas de origen quintanarruenses han manifestado su descontento en general, aún porque las empresas encomendadas de realizar dicha tarea comercializadora, Adicom, es curiosamente de origen poblano. Lo cual significa un arrebato de empleos y oportunidades para los quintanarruenses, los cuales se le otorgaron su confianza a través del voto. Adentro a la anterior se exhorta a entregar cuentas claras y la transparencia que prometió en su campaña electoral 2016, así como se le exhorta a esclarecer el tema de la seguridad en el estado, ya que sin audito el índice de electivo presentado en la entidad reflejadieramente se comete por lo menos un homicidio en el municipio de Benito Juárez y chicha frecuencia comienza a premiar en el municipio de Solidaridad. Hasta la fecha los ciudadanos no han visto cambio alguno y ante esta oleada de violencia solo perdura el temor y la inseguridad en la entidad. Esto tiene nefastos resultados e incluso en la rama económica, ya que como destino turístico aleja a los extranjeros y nacionales por el miedo de ser lastimados en su persona o en su patrimonio. Queremos resultados inmediatos, como se logre conciliar sin tintes partidistas ni electorales entre el gobierno estatal, municipal y federal, si es necesario, siempre y cuando se produzca un bien común para los quintanarruenses. Dejen de guardarse en el ámbito de sus competencias, dando largas acerca de, si se refiere a lo federal, estatal o municipal. Como servidores públicos, esa es su función. No permita más derramamiento de sangre y familias rotas en la delincuencia, la impunidad por errores de procedimiento, por los que los delincuentes tendrían sus derechos humanos en el proceso legal. Pero a veces se olvidan que los ciudadanos han sido privados de ellos y por eso acuden a sus autoridades. Resumiendo, señor gobernador, exigimos que haya total transparencia en las cuentas públicas y combate eficiente de la delincuencia. No queremos que dentro de cinco años, al dejar su cargo, se destape la corrupción y los desfalcos, como cuando Roberto Borges, que dejó un rastro de delitos a su paso en el poder. Hemos sido una oposición responsable. En su momento apoyamos la designación de Espíritu General y Auditoría Superior. Pero no se confunda. Hemos otorgado un voto de confianza. Gracias.